Con Dios al amanecer Estamos durante estos días preparándonos A la gran celebración de nuestra fiesta patronal Virgen del Carmen Te invito pues hermano para que nuevamente escuchemos Y nos dejemos interpelar por la palabra del Señor Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales Y os azotarán en sus sinagogas Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores, reyes y gentiles Para dar testimonio ante ellos Cuando os entregaren, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis En aquel momento se os comunicará qué decir Pues vosotros no hablaréis Será el espíritu de vuestro padre el que hablará en vosotros Hermano entregará a hermano a la muerte Y padre a hijo Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán Seréis odiados por causa mía Pero aquel que persevere hasta el fin Se salvará Cuando los persigan en una ciudad Huid a otra Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel Antes que venga el Hijo del Hombre Hoy el llamado que Dios hace resonar en nuestros corazones Es a la conversión A volver nuestra mirada hacia Él En nuestro camino espiritual muchas veces nos apartamos de la fidelidad hacia Dios Porque dejamos que nuestro corazón No solo se llene de malos sentimientos Sino también de idolatría Por eso qué bueno que nos dejemos motivar Por esta palabra de hoy El que persevere hasta el final se salvará En el Evangelio El Señor Jesús nos recuerda Que nos odiarán Por seguirlo Y por proclamar su nombre Pero también nos recuerda una promesa El que persevere hasta el final se salvará Con cuantos mayores son mis hermanos Agradecemos a Dios Porque tenemos a un Dios Que siempre confía en nosotros Que Dios te bendiga y te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendiste ¡Chau teext глазino! ¿ Everybody Jeovina deserts? ¡Adiós! Nos vemos en el campus